Amigos televidentes, la inseguridad y la falta de oportunidades constituyen dos de las principales preocupaciones de los ecuatorianos que aspiran que el diálogo nacional y las decisiones en lo económico y por supuesto en lo social adoptadas por el régimen les permitan poder llegar a tener una buena calidad de vida. Para el análisis nos acompaña el candidato, porque ha oficializado que será el candidato en las elecciones del 2021 presidencial, don Guillermo Lazo. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Qué bueno tenerlo por aquí. Muy buenos días Luisa y a sus órdenes. Quisiera iniciar la entrevista preguntándole cuál es al momento su balance de lo que ha sido la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno cuando quedarían poco menos de dos años para que termine su mandato. Bueno, yo creo que más que mi opinión, la opinión del pueblo ecuatoriano. Vea usted, en este año la economía va a decrecer el 0,5 por ciento y cuando una economía decrece destruye empleos. Fíjese que en campaña nos ofrecieron 250 mil empleos por año. En el primer año no se ha cumplido. En el segundo tampoco y se han destruido 150 mil empleos. Por lo tanto, el gobierno está en deuda con la sociedad ecuatoriana en 650 mil empleos. Guillermo, ¿a qué atribuir aquello y esa falta de resultados que se traduzcan, por ejemplo, en oportunidades laborales para los ecuatorianos? Bueno, yo creo que el enfoque de la economía va por el camino equivocado. ¿No sirvió la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo que yo creo, lo que yo creo importante es la reducción de impuestos, la eliminación del exceso de trámites para facilitar el emprendimiento generador de empleo y de estabilidad para los ecuatorianos. ¿Cuánto ayuda a propender, a lograr esos objetivos, esta firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha generado posturas encontradas? Algunos analistas dicen que ese era el camino y la salida, que no había otra forma de obtener recursos frescos. Lo dijo incluso usted en su momento cuando dijo que aquello beneficiaría para que también otros organismos multilaterales lleguen con recursos al país. De acuerdo que sí, pero lo más importante no es satisfacer las condiciones del fondo. Lo más importante es resolver los problemas de fondo que tiene el Ecuador como la falta de empleo, la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, para las mujeres ecuatorianas. Y eso solo será posible que en un gobierno que comprenda que el gobierno vive para mejorar la calidad de vida de la familia, de los ciudadanos. Y no es el ciudadano el que tiene que vivir para mejorar la calidad de vida del gobierno. Ahora, ¿hasta dónde el gobierno precisamente podría apuntar a ello? Con esta reforma tributaria, reforma laboral y reforma de seguridad social que entiendo se preparan para poder ser enviadas a la Asamblea Nacional, en donde usted tiene un bloque representativo, el decreo. Veamos qué envían a la Asamblea Nacional. ¿Se ha perdido mucho tiempo? Yo creo que se ha perdido mucho tiempo y en lo que yo he sido muy claro públicamente es que el movimiento, creo, jamás dará sus votos para incrementar impuestos. No estaremos de acuerdo con el incremento del IVA. Lo que nosotros creemos es que en la situación actual, incrementar el IVA es golpear el consumo de las familias ecuatorianas. Eso va a afectar a la producción y a la generación de empleo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el incremento de impuestos. Una cosa es el incremento de impuestos. Usted dice no estar a favor. ¿De qué manera entonces se puede dinamizar la economía a través de esa reforma tributaria? Yo creo que el gobierno le tiene que apostar a un ajuste, a una reducción del gasto público que permita reducir los impuestos, no aumentar los impuestos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, eliminar el anticipo de impuestos a la renta, que afecta no a la gran empresa, que es apenas el 5% del número de empresas de Ecuador, sino que afecta al 95% de empresas que son pequeñas, medianas y microempresas, que no sobreviven a los dos años de haber sido fundadas, por el exceso de impuestos y por el exceso de trámites. Una cosa es la reforma tributaria y otra la reforma laboral. En ese sentido, ¿cuál es la postura de Creo y cuáles son las disposiciones que en esa línea van a cumplir los asambleístas de su movimiento político? Yo creo que los derechos adquiridos con los trabajadores, con los que hoy tienen empleo y tienen estabilidad, pues hay que mantenerlos. Dicho esto, hay que impulsar una reforma laboral, una flexiseguridad que permita la generación de empleo, especialmente para los jóvenes y para las mujeres. No podemos seguir anquilosados en el pasado y en homenaje a este gran dios de los derechos laborales, no permitir el acceso a esos derechos prometidos a la gran mayoría de ecuatorianos. Seis de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo formal, por lo tanto no se benefician de ningún derecho laboral. Hay que pensar en ellos. Y precisamente la falta de oportunidades, dicen muchos y el sentido común también lo dice, sería la generatriz de los problemas de inseguridad. Pues aquel, sin que con esto lo justifiquemos, que no tiene trabajo o que no lo encuentra, sale a buscar el pan, desgraciadamente, delinquiendo en muchos casos. Yo diría que un padre que no tiene empleo, un padre que no puede sostener a su familia, con todo respeto, no es un delincuente. Yo creo que los problemas de la delincuencia tienen otras razones y otros elementos. ¿Cuál es la generatriz? Yo creo que el problema nace del narcotráfico, de la trata de blancas, de las pandillas domésticas. Y yo creo que para enfrentar a la inseguridad del país es una responsabilidad del presidente de la república, responsabilidad no delegable a un ministro. Es el presidente, el comandante en jefe de las fuerzas armadas. ¿Y qué le ha faltado a ser el presidente en ese sentido para poder combatir la seguridad? Yo creo que armar un plan con las fuerzas armadas, con la policía y que sea dirigido por él, por la responsabilidad política del presidente de la república de resolver esos problemas. Pero los elementos de las fuerzas armadas ya están en las calles. Lo dispuso el presidente para que en operativos conjuntos con la policía nacional se pueda enfrentar la delincuencia. ¿No es suficiente? Más que dar una orden que salgan las fuerzas armadas es tener un plan, un plan conjunto de trabajo policía y fuerzas armadas. Yo creo que no lo hay. Yo creo que no lo hay. Por lo tanto, el presidente tiene la responsabilidad de coordinar él estas dos instituciones de las cuales él es la máxima autoridad. Usted habla de esa, una de las aristas o una de las cosas que deberían hacerse desde el ejecutivo. ¿Qué pasa con la parte o responsabilidad política de la asamblea? Hay unas reformas al COIP que han dormido el sueño eterno. ¿Usted cree que se puedan resolver aquello y ser aprobadas antes de noviembre? Mire, si usted mira la historia reciente del Ecuador, en los últimos 20, 30, 40 años, siempre se habla de que cambiando las leyes vamos a lograr una lucha efectiva contra la delincuencia. ¿No pasa por el endurecimiento de penas? Mire, yo no creo que es un tema de leyes. Es un tema de actitud de un gobierno responsable con los ciudadanos. Un presidente que asuma en sus manos la responsabilidad de la lucha contra la inseguridad y coordine con fuerzas armadas y con policía nacional. Vea un ejemplo, el presidente de El Salvador, que recién se acaba de posesionar. El Salvador es un país con altos niveles de delincuencia, con 200 homicidios por mes. Allá operan estas bandas, las maras salvatruchas. En dos meses de gobierno, coordinando personalmente con fuerzas armadas y policía, el presidente Bukele ha logrado bajar a cero el número de homicidios en El Salvador. Pero sí es cuestión de reformas a la ley el poder liberar de esa discrecionalidad a jueces y fiscales que al momento de impartir un fallo parecieran es favorecer a los delincuentes y no a las víctimas. Lo que me dicen los ciudadanos en mi recorrido por el Ecuador, eliminen aquella disposición que no permite conocer el rostro de los delincuentes, la cara de los delincuentes, y me parece correcto, me parece correcto. Yo creo que es una reforma importante, pero no vamos a lograr mayor seguridad en el país solo reformando leyes. Yo vengo oyendo esto desde hace 40 años, y los niveles de inseguridad del Ecuador no han bajado, sino que se han incrementado. ¿Qué es lo primero que haría usted de convertirse en el próximo presidente para terminar con la inseguridad en el país? Me dedicaría personalmente a armar un plan en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo pondría en conocimiento de los ecuatorianos y convocaría a la sociedad civil para un gran apoyo masivo de la ciudadanía a ese plan de lucha contra la inseguridad. ¿Aquello es lo que hay que hacer entonces? Sí, yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Aún estamos a tiempo? Aún estamos a tiempo, depende del presidente de la República. Ahora, ya que hablamos de reformas al COVID, ¿cuál es su postura respecto a la petición que realizan varios activistas en el sentido de que debe despenalizarse el aborto en caso de violación? ¿Qué dice Guillermo Lazo? Yo he sido muy claro a través de las redes sociales y en otras entrevistas. Yo creo que la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es un valor ético esencial. Por lo tanto, yo favorezco en este esquema el fortalecer las penas contra los violadores, que es el problema fundamental, en proteger a las madres con ayuda, con asistencia, inclusive en crear o agilitar mecanismos de adopción para aquel embarazo no deseado. Yo creo que hay que trabajar para defender las dos vidas, la de la madre y la de aquel pequeño ser humano que lleva en su vientre. El 2021 es un año electoral. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que será el candidato por el movimiento político, creo. ¿Cómo avista y ve el panorama electoral cuando tampoco se han implementado desde la Asamblea las reformas al Código de la Democracia? ¿Garantiza ese código unas elecciones transparentes para el 2021? Y lo más importante, tal como está configurado el Consejo Nacional Electoral, ¿lo garantiza también? Si usted lo compara con el pasado, donde un partido tuvo el control total de todas las instituciones, el Estado, de cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, tenía cinco miembros, yo creo que hoy la situación ha cambiado a favor de la democracia ecuatoriana. ¿No tiene dudas usted de cómo procede el Consejo? No se trata de que yo tenga o no tenga dudas. Pero usted es candidato. No deben de tener dudas son los ciudadanos. Hay que hacer determinados cambios para asegurar, por ejemplo, permitir que organismos internacionales puedan conocer los procedimientos internos del Consejo Nacional Electoral, los sistemas del Consejo Nacional Electoral, para evitar que se repita lo que pasó el 2 de abril del 2017. ¿Qué me dice de regular la pre-campaña electoral? Pareciera que ya estamos en campaña política. Mire, yo creo que lo que necesita el Ecuador es más libertad, menos gobierno, menos regulación y más libertad individual. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos, todos, tienen el derecho de conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los antecedentes de aquellos que quieren dirigir y gobernar el Ecuador. ¿Usted irá solo como candidato por la derecha en el movimiento Creo o habrá otros candidatos de derecha o ha considerado alianzas? Mire, en primer lugar nosotros estamos abiertos a todas las alianzas posibles de aquellos que coincidan con nuestros postulados de trabajar por empleo, por emprendimiento, por innovación, con una economía moderna abierta al mundo donde el Ecuador pueda competir sin complejos y sin miedo. Estamos abiertos a todas las alianzas posibles. ¿Incluso de izquierda o de centro? Nosotros no negamos la posibilidad de acuerdos con todos los ecuatorianos de buena fe que coincidan con una lucha por un Ecuador de oportunidades, por un cambio, ese cambio que todavía aspira el pueblo ecuatoriano. Jaime Nevot, del Partido Social Cristiano, no ha confirmado que se postulará para las elecciones del 2021. Sin embargo, en el escenario hipotético de que lo hiciera, ¿hasta dónde cree usted que dos candidatos, usted y en el caso de que él se postule para candidato de la derecha, puedan más bien dividir la votación y favorecer a un candidato de otra tendencia? Eso ya sucedió en el 2017, donde precisamente el Partido Social Cristiano tuvo su candidata y creo tuvo el suyo. Así es la democracia. Yo no tengo ningún reparo a mis adversarios. Desde ya expreso respeto para todo aquel que quiera participar en esta contienda electoral. Así, de eso se trata la democracia. De competir, de poder conocer los postulados, de conocer el carácter, la cultura democrática republicana de los candidatos. No debiera ser como en Estados Unidos, un candidato republicano, uno demócrata en un país donde hay más de 50 millones de habitantes. Aquí somos muchos menos y tenemos un montón de candidatos de todas las tendencias. Mire usted, la tradición en Estados Unidos y en España ha sido el bipartidismo, pero en ambos lugares hoy ya aparecen candidatos independientes como expresiones democráticas representando a determinados sectores de la sociedad de Estados Unidos y de España. Por lo tanto, no debe sorprendernos que tengamos 3, 4, 5 candidatos en el Ecuador. Se vería usted en una segunda vuelta electoral con Jaime Nebot. ¿Cómo le parecería? Muy bien, no tengo ningún problema, no tengo ningún... Yo soy un demócrata que está acostumbrado a competir y me parece que eso es lo que alimenta la democracia. Para que sean los ecuatorianos, los ciudadanos, que luego de escuchar propuestas, mirar las actitudes de campaña, conocer los antecedentes de cada candidato, tome su mejor opción. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Luisa. Amigos, televidentes, ha sido la intervención del empresario y político guayaquileño Guillermo Lazo, líder del movimiento político Creo. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.